Que pueda fascinar, es el nuevo truco rumpito, el truco que te traigo Oiga, a la vez que te lo escuche, mi rumpito me va a encantar Es el nuevo truco rumpito, el truco que te traigo Cuando el mundo está guanacando, hay dos teñeras, hay guanacando, hay un ensolar Es el nuevo truco rumpito, 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 rumpito Es el truco rumpito, el truco rumpito, rumpito, rumpito Tocque, ahora sí que nos vamos a comer a bailar Prepárense que traigo el truco Aguanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!